Buenas tardes aquí. Aquí Nelly ya me puso a adorar esas cosas. No, me van a estripar amigos, pero casi yo no hago... Me gusta comer almojarro, pero casi yo no los puedo hacer, es que... Casi no los puedo hacer así, porque me dan miedo de que se me peguen. Pero Nelly dice que con esa sartén no se te pega Nelly. No, no se me pega. Bueno, si se pega alguna ni me va a echar la puta. No, casi yo no me da... Yo cuando las hago yo siempre les pongo como empanizadas las hago. Pero ahora no, las queremos así pues bien, así las mojarras. Ok, pero yo cuando las hago también en la casa casi no hago porque... Como que brinca mucho aceite, entonces se hace mucho el reguero de aceite ahí en la estufa. Y por aquí amigos, como pueden ver, la que nos está ayudando a grabar hoy es mi sobrina Elena. Este, nos está haciendo el favor de ayudarnos a grabar porque dicen que yo siempre grabo. Y que... Y que yo no hago casi nada, dicen, pero no. No, este, doy la... No hago. Hoy me puse a grabar, pero lo vamos a hacer. Sé que me va a salir bien esa mojarras. Y si me sale alguna más, pues ella va a tener la culpa. No, 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 no. Pero ella... Le digo que hoy Elena me está ayudando a grabar. Y este... Quiero que... Estoy agradecida con Dios que me dan la oportunidad nuevamente de estar aquí. Y este, así amigos, yo les... Yo les invito. Les hago la invitación, este... De que compartan nuestro canal. Para que otras personas lo puedan ver. Como también el otro día les comenté que... Que mi mamá... Este, tiene su canal también. Este, se llama... Cocinando con la abuelita, ¿verdad? Cocinando con la abuelita. Este... Ellos están ahí en Chiapas. Allá este... Ellos de allá nos graban y suben los videos. Este... Yo les pido también de que apoyen su canal. De que lo compartan. Para que otros lo puedan ver. No, ella también. No, ella también. No, no. Así pueden ver los videos. Y así para que ustedes... Su canal también de ella, ¿verdad? De mi mamá. Este... Yo sé que mi mamá ahorita en ese momento también. Eso le ayuda también, para distraerse. Este... Para olvidarse un poco de... De lo que pasó. Y este... Y así amigos, yo les invito a que... Que compartan y... Que suscriban a su canal. Ahí pueden ver este... Ahí de... Ahí en sus... El video de ellos. Pueden leer de todo un poco. Este... Y allá... Y así podemos recordar. Nosotros estamos acá en el extranjero. Este... Podemos ver... Como está allá... El ambiente ahí en Chiapas. Tu sigues con tus mojarras aquí. No me distraigas. No me distraigas. Pero se da por cada lado. Como está al otro lado. Y ya se ve porque... Es rápido... Este pescado, ¿verdad? Sí. Lo estamos cocinando también con fuego lento. No mucho fuego porque... Si lo... Si lo cocinamos así, como que se dora muy rápido. Y también así... Cuando va a fuego lento también. Pero también lo tenemos que sacar a un buen punto. Porque si lo pasaba... No, no sé, amigos, si ustedes se recuerdan, hasta que nos vayamos en el video. Quincy Alexander. ¿Qué pasó, mi amor? Quincy Alexander. Como en el otro video anterior, se recuerdan, amigos, que nosotros habíamos dicho que teníamos preparado una sorpresa, ¿verdad? Fue en el video del hotel de frutas. Con el video que hicimos. Nosotros teníamos preparado una sorpresa para ustedes, pero como ustedes, la mayoría de ustedes saben, y los que no han visto en el video anterior, que tuvimos una pérdida de nuestro hermano, ¿verdad? Lamentablemente, él falleció. Y ustedes, como saben, fueron momentos difíciles que pasamos con nuestras familias. Sabemos que nunca se les va a olvidar, siempre va a ser nuestro corazón nuestro hermano. Y, este... Pero nosotros, antes de eso, nosotros, ¿verdad? Habíamos preparado una sorpresa para ustedes, de la cual, este... Nosotros queremos, este... Queremos, este... Queremos, este... Rijar... Cien... Cien dólares. Cien dólares, ¿verdad? No me gustan ellos. Lo... Lo único que tienen que hacer es... Darle... Darle a ese video... Este... Compartirlo... Y... Que nos ayuden a llegar hasta los... A los doscientos suscriptores. Cuando lleguemos a los doscientos suscriptores, nosotros queremos rifar esos cien dólares. No importa, amigos, donde... Donde estén. Sea aquí, sea en Chiapas, o de donde sea, en cualquier parte que ustedes estén. Nosotros nos vamos a... A encargar... Ay, espera, pero no va a abrir esta cosa. No. Nos vamos a encargar de que... De mandar esos cien dólares. Si ustedes quieren, nosotros se los podemos mandar a ustedes. O a la persona que ustedes nos digan. O mandar a alguien... A... A una persona que... Que lo necesite. Y nosotros vamos a estar grabando... Grabando el video. Este... Eso es lo que nosotros queremos hacer. Que nos ayuden a llegar a los doscientos suscriptores. Cuando lleguemos a los doscientos suscriptores, nosotros vamos a rifar cien dólares. Vamos a hacer el video, el sorteo. Y este... Vamos a... A dar a conocer, ¿verdad? Y como les decimos, el nombre que salga, no importa de donde sea. Nosotros les vamos a enviar esos... Esos doscientos dólares, esa ayuda. Y sabemos que... Aunque estemos aquí, pero siempre, siempre tenemos esa necesidad, ¿verdad? Y este... Y sé que... Sé que nos van a ayudar, amigos, ustedes. Así está bien, amigos. ¿Qué es lo que pasa? Si no. Ok. Ah, pues si no voy a seguir. Ay. Dame. Vamos a... Pero ustedes deciden, amigos. Y si ustedes lo ganan, sus cien dólares, nosotros se los vamos a enviar. A ustedes, o a la persona... Esos son los palos, déjenme ver. Esos son los palos de estos. O a la persona que ustedes... Ustedes nos digan. Son los palos de esos. Nosotros vamos a grabar el video. O sea allá, nosotros vamos a conseguir esa... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a conseguir la persona que ustedes decían. Vamos a grabar el video, amigos. Aquí no va a haber este... No va a haber este... No va a haber ningún... ¿Cómo se puede decir? Ningún truco, ninguna... ¿Cómo se puede decir? ¿Estafa? Ajá. Como una estafa. No, amigos. Que Dios nos libre de hacer eso nosotros, ¿verdad? Este... Pero... Ayúdanos, amigos. A... A que el canal crezca. Entonces el requisito sería que le den like. Compartir. Y... Llegar a los 200. Suscriptores. Llegar a los 200, sí. Compartir. Y darle like. Llegar a los 200, sí. Llegar a los 200, sí. Porque si ustedes lo comparten. Otras personas lo van a ver. Y así ya, para que nos ayuden. Así, amigos, este... Ese era... Ese era lo que nosotros queríamos hacer con mi hermana. Nosotros lo habíamos... Lo habíamos planeado con... Con ella eso... La verdad. Y... Y... Pues... Eso era, le digo. El poner... Este video. Ayúdanos a compartir el... El... El video, le digo. Llegar a los... A los 200. Suscriptores. Miren. Así está mi hijo. Él es el más grande. Él es Abraham. Gracias a Dios. Él es un milagro de Dios. Dime. Hola, papi. Él es Abraham. Él es un poco penoso. Gracias a Dios. Le doy toda la honra y gloria a mi Dios. Porque... Él permitió que tuviera mi hijo. Él nació a los 6... A los 6 meses. Él pesó 2 libras. Estuvo internado 3... 3... Casi 4 meses en el hospital. Y... Cuando... Cuando los doctores me decían. Que casi era... Casi era... Imposible, verdad. De que él se salvara. Porque él estaba muy pequeñito. Este... Pero miren. Aquí está. Un milagro. Un milagro. Para los que no creen en el milagro. Mi hijo... No, mi mamá. Mi hijo es un milagro. Y él es el más grande. Se llama... Se llama Abraham. Entonces... Aquí. No, mi hijo. No, mi hijo. No, no, no. Ve y ponlo con tu celular. Sí, mi amor. Ya sabéis. Me voy a aplicar aceite. ¿Qué pasa? De prueba, mi mamá. Aja que tu tía se le ponga. Mira si queda el celular. No te voy a aplicar aceite. Mi tía se le ponga. Mira. Ya me dejó nele sola. No, no. No, no. Que le... Pasa. ¡Suscríbete al canal!